Hola, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Muy bien. Stromboli, Stromboli. ¿Qué es eso? Stromboli es un lugar. Es un lugar en la isla de Sicilia, en Italia, en donde hay un volcán. Y la gente hace... Es un volcán que no ha cortado nunca, digamos. Estás permanentemente en actividad. Entonces uno diría, pero bueno, entonces hay que mudarse de ahí, porque en cualquier momento... No, hay 500 personas que viven ahí y que conviven con esta historia de que en cualquier momento puede hacer erupción volcán. Y mire qué lugar llegué. La verdad que yo tampoco me diría... ¿Stromboli es el lugar? El lugar. En pleno mar tirreno, en el norte de Sicilia, Italia, hay una pequeña isla llamada Stromboli, que es descripta por los turistas como un verdadero paraíso volcánico repleto de historia y de naturaleza. Este territorio insular cubre una superficie de 12 kilómetros y medio cuadrados, espacio suficiente para tener 500 habitantes que conviven con un volcán que está en erupción, casi continua desde hace nada más ni nada menos que 5.000 años. Y aunque es considerada una actividad que tiene riesgo, la mayoría de los viajeros que llegan a Stromboli ingresan con la intención de recorrer la distancia máxima permitida entre la base del volcán y el cráter. Claro, todo el mundo quiere ver la ebullición, el alaba, todas estas cosas. La cuestión es que un gran porcentaje de visitantes realizan un paseo de día por Stromboli y no se quedan a dormir. La isla tiene diversos lugarcitos repletos de sitios para pasar la noche en este paraíso volcánico, pero a algunos visitantes les da miedo y si nos agarra cuando estemos durmiendo, mejor durmamos en otro lado. Por último, en la costa de enfrente, a la que comparten los pueblos mencionados, hay un tercer y un último pueblo que se llama Ginostra. El volcán de la isla Stromboli permanece activo de manera casi continua desde hace 5.000 años. Por lo tanto, en su cumbre, emplazada a 924 metros sobre el nivel del mar, hay tres cráteres que se identifican como el escenario de múltiples espectáculos naturales. Por fortuna, la gran mayoría de estas erupciones no son masivas. La más violenta ocurrió en el año 1930 y la más reciente tuvo lugar el 9 de octubre del año 2022. Bueno, todos los días se registran temblores y explosiones del fuego y lava cada 20 minutos aproximadamente, pero que no llegan al pueblo, por supuesto. Mirá que esa imagen del volcán me encanta. Bueno, permanece mucho tiempo cerca del cráter del volcán, puede ser nocivo por el humo nocivo que largan los volcanes. Visitar este punto de la isla de Stromboli es una actividad muy popular entre los turistas, o sea que es un lugar que si usted tiene pensado ir, vaya, porque verdaderamente es muy, pero muy atractivo para el turismo. Y mirá, ahí tenemos la vista del volcán mientras está haciendo una especie de erupción, que no son más que eso hasta ahora. La más grande fue en el año 1930. Por eso la gente que vive ahí, bueno, medio como que está acostumbrada a convivir con este tipo de erupciones que no son tan grandes y que no ponen en riesgo por ahora a la vida de estos habitantes, de estos 500 habitantes. Imagino yo que deben tener una vía de escape ya preparada, para que no te agarre la erupción del volcán, un, digo, una especie de barco donde puedan relajar todo, porque si no... Pero que es lindo, es lindo, el lugar, digo, ¿no? Y hay que estar con esa adrenalina constante. Ah, pero mirá qué ricas panaderías que tienen. No, pero escuchá. Mirá las panaderías que ya están. Pero es para quedarse a vivir en Stromboli. Estos van yendo al volcán. Bueno, Stromboli. Stromboli. Gracias. Por favor. Buen fin de semana. Nos encontramos. No.